¿Qué es la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad de la posibilidad? ¿Qué es la posibilidad de 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 más abiertas para que estemos totalmente convencidos que si van a poder hacer el CERMA y si van a poder comunicar. Bueno, agradecerle a la Intendenta, a Elisa, que hoy nos acompaña, que ha venido a este primer día con nosotros. Un poquito creo que es para animarlos a que continúen y no pase lo que dice Facundo. ¿Cómo le va? ¡Pase! ¡Bienvenida! ¡Pase! ¡Ay, sí, no hay lugar! Yo soy de acá de Tránsito Surma. ¿Y por qué decidiste comer con el CERMA? Porque lo empecé... A ver, ¿nos vamos a escuchar? Lo empecé cuando mi hijo más grande era chiquito y se me complicó. Después lo quise volver a empezar, pero hubo el trabajo, los chicos, y ahora tengo los chicos grandes y puedo. ¿Pero lo empecé en teatrán? No, 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 no. Señora. Bueno, contanos, por favor, ¿por qué estás acá? Por mi marido. ¿Por qué por tu marido? Porque él lo terminó, ¿puedes decir? Él lo terminó. Y viste que sí, pudo hacerlo. Bien. Señora. Patricia Andrés. Y, bueno, decidí porque no lo hice antes, entonces decidí hacerlo ahora. Paola Aguirre y yo decidí por mí, por mi hijo, por mi familia. Y, bueno, es una meta que tengo por cumplir. Muy bien, seguimos por acá. Elisa Ferreira y es una asignatura pendiente. Muy bien. Y, bueno, ahora se puede sentir bien. 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 Yo soy Ivana Cudiño. Y, bueno, lo hice por un ensantido para mí y también para mis hijos, ¿cierto? Para que vean que no hay edad. Y antes no se podía, a lo mejor porque eran muy chicos, tengo muchos, como ya saben. Y, gracias a Aguante, se me están cuidados y, bueno, a la realidad. Bien. Levencino Sebastián, dirigente de tercer año. Y, bueno, vamos a hablar de los propósitos de mi amigo. Bueno, bueno, yo me conocí, soy José Luis. Nunca, nunca, ni arranqué el secundario porque, bueno, había épocas muy malas. Hace muchos años atrás y, bueno, terminé el colegio acá, así que, me propuse hacerlo esto y, bueno, el año pasó, me tocó atender a los chicos egresados y, bueno, eso me impactó mucho, así que, este año sí se puede. ¡Qué fiesto le tuvimos, ¿no? ¡Ah! Y, bueno, espero terminar, es lo único que te corta en los días de la semana, pero, bueno, vamos a hacerlo para todos. Así que, bueno, sería ideal terminar. ¿Qué es el medio? Yo lo he dejado, lo he dejado, lo he dejado, lo he dejado y, bueno, y a ver si de una vez por todas terminamos. Fernando Oscar y, bueno, yo empecé el colegio porque el año pasado iba yoito y lo dejé y este año decidió poder terminarlo para poder salir, una experiencia laboral digna. ...y que era una imposibilidad de venir a estudiar, porque qué hacíamos con los chicos, porque el marido protegaba, porque nos han querido llevar a los chicos, porque tenía el asado, porque protectaba por la cena y montas de cosas. A eso han sabido darle respuesta. Entonces, bueno, quiero que se los cuente a la interventa, a la Laura, que les cuente a ver, ¿cuál es la solución para todas nosotras mujeres que tenemos una familia a cargo? Y también puede ser en situaciones de un hombre, también, a cargo, y que la mujer trabaja la noche y él tiene que quedar a cargo de cuidar los hijos y puede venir a estudiar. Buenas noches a todos, mi nombre es Ana Laura de Estefanis y, bueno, antes que nada, los quiero felicitar porque realmente estoy, nunca tuve contacto con esta institución y estoy hasta emocionada de escuchar tantos proyectos, porque la verdad que todos han podido manifestar realmente un deseo de superarse, de concluir esta etapa, un anhelo que tienen pendiente algunos de más años, otros de menos años. Bueno, antes que nada, les quiero desear a todos éxitos, que no abandonen, que no bajen los brazos, que es muy importante hoy tener el secundario completo, es una herramienta muy, muy importante en la búsqueda laboral, acá los chicos también comentaban del trabajo digno, no desaprovechen esta oportunidad, acá en este pueblo, muy a la mano de todos. Básicamente creo que la oportunidad esta es absolutamente importante para la vida de todos ustedes y ya vamos a ver que a medida que avance el tiempo y también lo puedan trabajar aquí en la escuela, se van a dar cuenta que realmente es así, además de ustedes, yo veo que están convencidos. Bueno, con respecto a la propuesta de Sara Cuna, esta propuesta tiene realmente el sentido, el objetivo de acompañar tanto a la mamá o al papá, que, bueno, que tenga su niño y que realmente no pueda en este momento contar con una persona que lo ayude en la crianza en el momento que tiene que cruzar en la escuela. Así que, bueno, los invito, las invito, varón y mujer, el que quiera acercarse hasta la cuna, se habilita siempre un horario para la gente que concurre acá al CERNA, y los hijos de, bueno, de las chicas o chicos que están empezando a estudiar y que esto va a acompañarnos a lo largo de todo el año y de todo el proceso que les va a ocupar años, que les va a ocupar estudiar. Así que los invito a que se acerquen a Sara Cuna, que hablan con Andrea, que es la coordinadora, y ella los va a, bueno, ven, que vengan a los niños y los va a asesorar con respecto a los programas. También está de más invitados o asesorarlos también de que hay disposición, generalmente nosotros recibimos las demandas de las instituciones, cuando hay algunos de los alumnos, no se trata que el alumno sea un niño, en este caso, estamos hablando de una población adulta o adolescente, que tenga algún problema en la utilización de conocimiento, un problema de aprendizaje, para que pueda ser derivado y poderlo ayudar desde la parte de asistencia terapéutica que también tenemos funcionando en CCDF y en salud. ¿También que va a haber un curso de...? Bueno, también tenemos planeado durante el año, obviamente que vamos a tener en cuenta la disponibilidad de ustedes, o a lo que podemos coordinar con la directora, esto es un proyecto que se va a implementar a partir de este año y que está recién gestándose, pero se va a hacer activo a lo largo de este año, un curso de hábitos técnicas y técnicas de estudio. Básicamente por ahí quizás a ustedes que sea útil, porque hace mucho tiempo que no se conectan con el tema lectura, básicamente lectura de distintos tipos de textos, que generalmente van a ser textos de tipo dispositivo o científicos, entonces, bueno, podemos hacer un taller destinado básicamente a estos grupos, se va a trabajar en grupos revolucidos, no va a ser toda la multitud, pero se van a abrir a lo largo del año, son operativos, son gratuitos, no obligatorios, como para que ustedes empiecen a ver qué es esto de tener hábito de estudio, que es exactamente igual como el hábito de levantarse todas las mañanas, qué hace falta para que uno tenga un hábito de estudio, qué hace falta para el momento de empezar a estudiar, o ponerse a estudiar, qué tengo que tener en la mano, a dónde, cómo, lejos de elementos distractores, y cuáles son las principales técnicas, resumen, cuadro comparativo, esquema, bueno, cada uno puede ir encontrando, y también dependiendo de la asignatura, cuál es la mejor manera, o cuál es el mejor método para estudiarlo, o aprender ese tipo de contenido. Así que va a estar abierta la invitación para ustedes, seguramente lo vamos a estar coordinando a través de la dirección, y bueno, seguramente alguna que otra inquietud, o alguna cuestión que se pueda presentar, estamos a su disposición, también a través de la dirección, o allá en el Zaragoza. Básicamente un equipo interdisciplinario, en este caso, el caso de la municipalidad cuenta con un equipo interdisciplinario, que está con un psicólogo, un asistente social, una fonoaudióloga, y, bueno, yo que soy la psicopedagoga. Básicamente al hablar de interdisciplina, si bien alguien que tiene algún problema, en este caso, bueno, vamos a hablar de lo que yo no sé, que es un problema de aprendizaje. Si esta persona tiene un problema de aprendizaje, o también tiene un problema psicológico, o hay alguna cuestión de pelo social, en la que se pueda ayudar a esta persona, que vive a lo mejor en una situación de vulnerabilidad, un representante de este equipo interdisciplinario, según sea el caso, si es un problema de aprendizaje, será el psicopedagogo, si es un problema de conducta, o de personalidad del psicólogo, y si es un problema social, o de la asistente, o trabajadora social, si es un problema en el lenguaje, la fonoaudióloga, interviene. Interviene a través de un diagnóstico, y un tratamiento. Pero no lo hace de una manera sola, y aislada, porque el sujeto que está teniendo el problema, no es solamente este lenguaje, que lo puede articular, o no es este problema de aprendizaje, que se da en la escuela. Entonces, cada uno de estos profesionales, trabajamos en el equipo, se relaciona muchas veces en el caso, que los vemos dos o tres profesionales, y esta interdisciplina, es la que ayuda a este sujeto, a salir adelante, o se trabaja con esta problemática, tratando siempre, no de marcar una diferencia, una dificultad, que no puede, que no sabe, que no va a salir, sino buscando, porque todos tenemos potencialidades, que todos tenemos cuestiones positivas, rescatar estas cuestiones positivas, y a través de eso, empezar a trabajar. En todas las áreas, básicamente. Pero, este equipo, esta interdisciplina, actúa, obviamente, para ayudar a esta persona, o a la familia, o a los humanos, depende del problema que sea. Y esto, se está haciendo, se está brindando esta ayuda, de manera gratuita. En esta parte, que ustedes por ahí habrán escuchado, que es la CFDI, el Centro de Cuidado de Desarrollo Infantil. el Centro de Cuidado de Desarrollo Infantil. - Gracias por ver el video.